Vamos a empezar a pegarle al travesaño ¿Quién va a arrancar primero, Figo? ¿Quién va a arrancar? ¿Vos, yo? Yo Bueno, dale Recuerden, chavales Hay que pegarle a ese travesaño que está allá Así que vamos Ahora sí, patea, Figo Fuerte, eh Al travesaño ¡Bien, Figo! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡No volteó! ¿Le pegó, chavales? ¿O no? Sí ¿Le pegaste? Sí Yo no lo vi Así que me parece que igual que le pego Así que voy yo Carajo, tengo que empatarle Porque si no Me gana y Me da una terrible cachita Así que vamos Bueno, voy a empezar, chavales Y bueno, gente Espero pegarle Si no le pego, soy un burro Uno Uno Dos Tres Ya ¡No! Ahora le pego ¡Jajaja! Gente Hemos definido ¡No! Me acaba de ganar Un nene con un nene Que bueno, es un crack Porque yo le enseño Pero Ya vamos a hacer un video Jugando un partidito chiquitito A fútbol Y nada Vamos con la cacheta extrema Ya, pega, pega, pega ¡Ah! ¡Le dije! ¡Le dije! Bueno, pero Le dije No me pegue tan fuerte Tampoco, ¿eh? Y lo primero que hizo Me hizo ¡Pah! Me hizo ¡Pah! 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 Bueno, gente Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Dejen sus comentarios Espero que sean comentarios buenos Por favor Nos vemos en el próximo video Y comenten si quieren La tercera parte de esto Bueno Ha quedado repisado Pero por favor Suscríbanse ¡Chau!